El programa La Clínica es Nuestra de INSS-Bienestar tiene como objetivo mejorar la infraestructura y equipamiento en el primer nivel de atención médica, donde el 80% de las enfermedades pueden ser tratadas sin necesidad de acudir a un hospital. Desde el pasado 22 de marzo se ha llevado a cabo un total de 11.727 asambleas, lo que representa el 99.8% de las metas establecidas de 11.947 asambleas. Además, se ha reportado avances significativos del programa en Baja California Sur, con un total de 56 asambleas realizadas. En este sentido, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, ha anunciado que se está avanzando en la implementación de este programa en 23 estados. El objetivo principal de este programa es garantizar una atención médica pública gratuita y preventiva a la población que no cuenta con seguridad social. Además, se destaca que en los centros de salud se está fortaleciendo la medicina preventiva, la promoción de la salud, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Mediante el modelo La Clínica es Nuestra, se identifican las necesidades a través de asambleas llevadas a cabo por los comités de salud para el bienestar, en las cuales participa activamente la propia comunidad. Estos comités están integrados por un presidente, secretario, tesorero, vocal de salud, vocal de saneamiento, vocal de nutrición y vocal de educación para la salud. Gracias. Gracias.